Debido a los últimos hechos delincuenciales que han generado preocupación entre los residentes del Valle de Laboyos, el comandante encargado del V Distrito de Policía Mayor Miguel Ángel Sierra dio a conocer las acciones que, de manera articulada con los diferentes organismos y entidades en Pitalito, fijaron durante un Consejo Extraordinario de Seguridad cumplido al comienzo de la presente semana. Aclaró el oficial que hechos como el supuesto hurto de cabello, materia de investigación de las autoridades, al menos el segundo no corresponde a la realidad, por lo que afirmó se está desdibujando la labor de la Fuerza Pública y las estrategias implementadas al crearse una falsa alarma entre la ciudadanía. Aunque en esta región aún persiste la falta de cultura y conciencia frente al maltrato animal, también fue desmentido el caso presentado en el barrio Santa Mónica, luego que un habitante encontrara lesionado a un semoviente equino, situación que en su momento fue atribuida a manos de inescrupulosos. Entre tanto, las operaciones de intervención con planes focalizados a zonas críticas de la localidad arrojan en las últimas horas como resultado 19 capturas por porte ilegal de armas y delitos de homicidio. Y es que hay que decir que eso sí, que no son luchos, que no les hemos entendido, porque también lo conforman, que son poesas, y lo que les hace es un día. Y todo esto todo lo que me da, no 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 me da. No, 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 no me da, no me da, no me da, no me da, no me da. Es muy importante y también, con todo ese análisis que me da, no me da, no me da. Mejor en el tema del tema de la manera de que en el país se va a la misma de la vida, se va a la misma manera de ser muy bien y se va a la misma manera.